Amados por unos y odiados por otros Nos encontramos en las bellas playas de Cihuatanejo Playa La Ropa Y por aquí nos encontramos unos ostioncitos La verdad es que siempre que vengo acá Me gusta echarme unos ostiones bien fresquesitos Y aquí nos encontramos con el señor Delfino Con el señor Delfino Que vende los ostioncitos Y no son ostioncitos, son unos ostionzotes Porque desde que llegué les eché el ojo y no Qué chulada ¿A cómo los da, patrón? Para ustedes se le dolen 150 pesos a la docena 150 a la docena Ya tiene con su salsito y todo el pedo La verdad es que se ven bien perros Me siren nomás Nomás unos ostioncillos, nomás pequeños A ver, vamos a probarlos ¿Aquí siempre anda vendiendo, mi joven? Sí, aquí estamos para servirles ¿A qué hora, qué hora? De 11 a 5 de la tarde, 4 y media Según se cabe el producto ¿Y usted lo saca? Así es, sacamos 5 o 6 docenas Para que no se escasee la producción Sí, sí, sí Ajá, yo soy nativo de aquí de Subatanea Sí, vivo, sí Sí, sí me mantengo reto Sí, para los clientes A ver, vamos a darle un... Este está perrón Sí Qué grandote Yo les digo bandita Bien fresquecito La verdad es que vale la pena A mí no me gustan los ostiones esos en el estado No están buenos esos Pero estos de aquí bien fresquecitos están a todo mal Para que se vayan a echar unos ostiositos aquí con el señor Delfino La playa, la ropa Por aquí siempre anda él para que vengan Gracias, mi hija Suave pues Gracias, mi hija Gracias, mi hija